Es una de las que se convierte en el coche. Si. Oh, si. Si, si, si. Estamos dando un paseadito por aquí. Por Polonia. Con nuestro carrito. Con nuestros pequeños amiguinos. Vaya, hombre En verdad que estás duro, hermano Estás duro, duro, duro Quédate justo ahí Un poquito más, eso, escóndete un poquito mejor Nice Me dieron en el motor Tenemos uno aquí arriba Primero, primero que yo haga nada Ahí está Claro que sí, hermano Ya esto estamos listos, ya ¿Qué más vamos a hacer? Mi soledad más que nada Más que nada por Por mi soledad Ahí viene Ahí viene el frame Ay, me agarra este Me agarra este Qué lindo Qué lindo, qué lindo Claro ¡Claro! ¡Rayos! ¡Locotes! Tenemos Claro que me diste en la bruga Así mismo Hacé mismamente Tranquilé Tranquilé Taranquilé Taranquilé No pasa nada Nada, 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 nada Se termina la battle Se termina la battle Por aquí casi nadie Sué Ahora, ¿cómo se montó ahí arriba? Beto a saber Uno justamente atrás ¿Qué más? ¡Fuerzas enemigas han tomado una zona! Eso es Eso es Eso es ¿Qué estamos entre Entre Nos están haciendo sándwiches Nos están haciendo sándwiches Porque tenemos Uno aquí Y tenemos Otro aquí Vamos a esperar Que me deje marcar Porque esto es otra cuestión Del mapa Que yo no entiendo Me debería dejar Marcar Me debería dejar Marcar los dos Me deja marcar los dos ¿Está? ¿Está? Si podemos hacer algo Por aquí La mano No Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Bumba Confiaste demasiado Hermano Confiaste demasiado Vamos a durar Ni cinco segundos Aquí Ojo ¿Más por qué? Catuirit 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 Ya estoy viendo Un pequeño amigo Creo que lo Creo que ya le Ok Le dimos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué esto es? No ¡Corte! Son todos bienvenidos chicos A una nueva batalla De War Thunder Y esta vez nos encontramos Con los franchise ¿Vamos a sufrir un rato Con ellos? Vamos a sufrir un rato Con ellos Más que nada Más que nada Haciendo este video Por aquellas personas Que me comentaron No digo nombres Otra vez Porque no viene el caso Son personas Unos nuevos Hatrillos Chicos No me importa A veces los comentarios Que hacen Pero traten De no insultarse No insulten No insulten Porque nadie le gusta Que lo insulten No se insulten Porque es malo Es feo Entonces ya no se devuelven amigos Ya no se devuelven compañeros Y ya dejan de aprender Una cosa que de repente Sepas tú Y una cosa que de repente Sepa el otro Que de repente Pueden intercambiar Muy bien Muy buena información Porque vamos a estar claros Nadie nace aprendido Y tú no eres La persona más sabia del mundo Entonces podrían dejar De hacer un amigo Por comportarse así Sé que hay veces Que hay personas Que llegan con esa actitud Nada más por llamar la atención Y que los demás Le contesten Las personas le den atención Y toda esa cuestión Más que nada Por llamar la atención Se puede llegar De otra muy buena manera Aquellas personas que no saben Tenemos una muy buena comunidad Aquí dentro del canal Donde todos nos llevamos bien Donde sencillamente Las personas hacen las preguntas Que quieren Se les contesta de buena manera Porque nadie nace aprendido Vuelvo y repito Y hago énfasis en esto Porque nadie nace aprendido Y siempre hay un grupo Uno o dos personas O diez personas O un grupo de personas Más grande Que están dispuestos A contestar cualquier pregunta Y ayudarse Hay muchas personas Que se convitan A batalla También directamente Desde el chat De los videos ¿No? Ojo con esto Entonces no hace falta Llegar y Digámoslo así Llevarse de esa manera Porque aquí todos Nos estamos llevando bien Y tratamos de tener Una buena comunidad Un juego sano Y llevarnos bien todos Ser amigos Tratar más que nada De ser amigos Y llevarnos todos bien Ahora el punto es De que hay personas Que están comentando Con el video pasado Bueno que el tanque es malo Que el tanque es esto Que tanque aquello Yo solamente hice el comentario Es verdad que no lo saqué A batalla también Porque en el depth server No me permitió El chance de sacarlo A batalla Porque no estaban habilitadas Las batallas Sino nada más las pruebas En el polígono Vamos a decirlo así Pero como veo yo al tanque Por mi conocimiento Que tengo de vehículos Por las prestaciones Que yo le veo al vehículo Y por el conocimiento Que ya tengo yo En lo que vienen siendo Los vehículos De War Thunder Va a ser el nuevo M18 Por ahí alguien lo comentó No me acuerdo quién fue Lo comentó Que todo el mundo Hablaba mal del M18 Y de esto y de aquí Y de aquello y del otro Y sí El M18 llegó para romper Para romper Donde él se encuentra Y los mejores Los mejores Digámoslo así Los más Personas que abusan A veces también un poquito Hacen desastre A veces con los M18 Lo mismo Eso a lo que yo me refería Que va a pasar Lo mismo que pasó Con el M18 Va a pasar con el TAM O sea Van a comenzar a trollear Con ese vehículo En verdad Y van a ver No me equivoco Por lo demás También me preguntaron Que tanques son buenos Que tanques son malos Mire Creo que lo he dicho En más de una oportunidad En un video Tanques malos en War Thunder No hay Depende de cómo la persona Lo utilice Eso es lo que hace El vehículo malo O bueno Y bueno Vamos a sacar A Subman Vamos a sacar Sacar como quien dice Vamos a tratar de Jugar Con estos franches De Tier 2 Y vamos a sufrir un rato O sea Vamos a ser sinceros Vamos a sufrir un rato Y ahorita En lo que regresemos De las Battles Aunque ya pudieron haber visto Algo de los Bloopers Hablamos más concretamente Entonces vamos a la Battle Ok Paquetes Eso es A la mano M22 335 de ping No se puede No se puede hacer nada Primero el Internet Primeramente que nada El Intaraneto Y El lag que hay Esto más que nada Es Conexion Para encargar esta cosa Más todavía va a ser No me empuje hermano No me empuje No me empuje No está pasando nada Por aquí Sé que le di Sé que le di Buena Cuidado con el Panzer Que está por allá Ok Por aquí Un poquito más arriba Más aquí Creo que había uno No veo Es que no No Es que no veo No Es que no Es que es hermano Hermano Por favor Hermano Con este lag No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Unidad terrestre destruida A estas alturas del partido No estamos haciendo Nighting hermanos Ah pero por allá hay uno Ya le digo a uno Pero no sé dónde es Eso A ver Ok A voleo Un poquito más Por aquí Eso Voy ¿Qué quieren que haga? Bumba Bumba No No hagas eso Eso es malo Eso es Very much Malo No Nerei No K estadree No Estoy a llené C Que Qu 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 Estos me van a terminar agarrando de lado Tengo uno El único que me está disparando por aquí Pero no sé dónde está Ya no puedo hacer nada Porque no tengo torreta, no tengo motor Tengo pin en 373 Y ya no puedo hacer más nada Para por detrás Eso Pósala Ok, tenemos Corellia, Corellian Corellia, Corellia Vamos a tratar de subir un ratito por aquí Eso es Vamos, que el artillero ya me lo Claro La torreta, hermano Menos mal que sabe jugar bien La torreta Eso es Eso es Eso es Súban El enemigo ha tomado la iniciativa Buena 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 Muy bien hecho Bien Ya reparamos Tenemos menos Nos quedan dos Dos tipos Porque inclusive El El artillero de El cañón de 75 Nos quedamos con el cañón de 45 Y nos quedamos con el conductor Si nos sale otro amigo por allá Ya no vamos Ya no vamos Muy bien Estamos Aquí estamos Tenemos un Boombard Que no va a ser nuestro Por supuesto que no Eres Tenemos un Boombard Y nos quedamos con el mirando aquí de donde está el amiguin tenemos una unidad terrestre destroyer claro que sí pack puma cañón de 75 milímetros alemán por supuesto que es eso eso bueno hay que decir la verdad estas personas que tienen estos vehículos son personas que ya saben entonces él sabe que la torreta del del bis es lenta entonces se puede concentrar en darnos también hay que recordar que los lados de esta cosa son más o menos fuertes llegamos para terminar lavado a sacar al sao al sao estamos ensado por qué sacamos el sábado para tratar de demostrar que tomando en cuenta de que yo creo que tampoco no se pueden acercar mucho a nuestro spam bumba porque eso no se debe hacer no se debe no se debe hacer no se debe hacer claro que sí bomba porque se está metiendo en nuestro respaldo se hace mal perimoche malo es que el problema es que estamos al resguardo aquí si la batalla ya se perdió, ya seguir saliendo sacando vehículos es tontería es que esta cosa no tiene ni movilidad ya hay uno allá disparando a lo lejos allá hay un... están viéndolo, están viendo que buena, donde disparaste? no corte, quiero ver donde disparó muy buena excelente no, no puede ser me dejan en primer lugar y este amigo se autodestruye, eso es lo malo ok, al hangar, vamos al hangar quitamos esto de aquí ok nos vamos directamente con el bis, lo reparamos y bueno chicos, esto es lo que es sufrir sufrir de verdad, verdad porque ahí las personas andan con la cuestión de los tanques buenos, los tanques malos y todo eso yo siempre lo voy a decir, tanque malo en War Thunder y esto es más que nada por la polémica que se levantó tanques malos en War Thunder no hay todavía no están bien modeladas las orugas, todavía se ve que les falta por lo menos a estos carros les falta modelaje en las orugas un buen modelaje, se ve muy plana esta parte no sé si pueden ver, pueden ver las rayitas las rayitas son como rayas montadas sobre rayas o sea, le falta el modelaje claro, se supone así se ve con más relieve, pero en realidad si se pone así se puede ver que son láminas sobre láminas y bueno, claro, así se modela originalmente al principio bueno, el punto es que tanques malos chicos, en verdad tanques malos en War Thunder no hay los de que todo el mundo se queja son los primeros tanques franceses tier 1, tier 2, porque yo, hay personas que hablan de tier 3 pero yo creo que y hay que inclusive aquí M10, tier 2 todavía, M4 pero ya aquí tienes un M4, A4 75 estos no sé porque no los he probado pero puedo hablar por el M4 y el A4 y conchale hablar las cosas como tienen que ser y bueno, ya comenzamos con los AMX un poquito que desear de esta munición por supuesto que sería la mejor pero tanques malos no hay estos tanques de franceses, porque estos prácticamente son tanques no son primera guerra mundial pero fueron pensados más que nada en el concepto de la primera guerra mundial estos pequeños amiguitos de 40 deles centímetros, porque hay varios 42, 47, 45 milímetros entonces están con la cosa de que los tanques ¿cuáles son los mejores tanques de War Thunder? si hay, hay tanques que son más jugables en nación francesa los Loreline los AMX todas las series de los AMX son los más jugables en Francia todos todos los series AMX son los más jugados si es que inclusive esta antiaérea está bueno si, si es que todas las series AMX los Loreline tenemos este Loreline también hasta que le agarras la vuelta sabes que disparando el chasis lo revienta de un hit sabes también que su munición es AP prácticamente y cuando sabes este tipo de cosas le cambiaron una munición ah no, es este este es el que más hincha este es el que más hincha de los dos este munición AP ya sabes que es una munición que no tiene capa balística con que te angules un poquito la munición te va a resbalar cañón de 100 cañón de 120 y 19 segundos 15 segundos hasta diría que es mejor este bueno son los tanques por defecto de Italia no tenemos nada de Japán todo el mundo sabe que los series Chito los Chi la serie Chi son lo mejor que tiene Japón Chi, Chiri Chito Le Chito los STA son tanques que todo el mundo a mi me fue bien con los STA y hay personas que se quejan mucho del STA y el STA lo considero un buen tanque de hecho por ahí en el canal hay un video del STA y considero que es un buen tanque inclusive hasta para farmear el M41 los M41 los probé los estoy investigando aquí en Japón y los probé y no me gustaron pensaba que era que iba a venir a ser otro M18 y no lo es no lo es el tipo 61 si lo estoy agallando bastante flojo bastante bastante flojo y el Ori digamos lo que es el propio propio de farmeo aquí el propio pero propio de farmeo tanques buenos es que no se puede hablar de tier 1 y tier 2 en ninguna nación se puede hablar desde tier 3 en adelante para farmear para farmear miren para farmear aquí no hay nada como el Firefly no que tal que esto no no olvídense de todo lo que tienen en tier 3 el Firefly es el tanque de farmeo aquí y aquí bueno yo recomendaría más el Carnarvork en Rusia la serie es 34 hagan lo que quieran digan lo que digan pero la serie de carros medios rusa es lo mejor para farmear algunos dirán que los IS algunos dirán que los cazacarros que todo lo demás ustedes lo que quieran pero la serie de carros medios todo lo que es carros medios tanques medios en Rusia es lo mejor para farmear todo toda esta línea para farmear lo que a ustedes les dé la gana vamos a Estados Unidos como propiamente se puede decir de vehículos para farmear algunos se quejan mucho de los Sherman yo los halló bien los halló bastante bien en grado 3 para farmear pónganse con los Jumbo es que tanto el 1 como el 2 son buenos tanques para farmear no que te saca el segundo Jumbo es 5.7 lo he jugado y me ha salido muy bien inclusive en contra Tiger y me va bien digo la verdad me como los Tiger a cada rato con este 5.7 pero si tuviera que elegir entre el Jumbo 2 del cañón 76 y el T26 me quedo con el Jumbo con los ojos cerrados con los ojos cerrados claro no puedo hablar mucho más de los otros T25 y M26 tendría yo que probarlos pero bueno todo el mundo sabe que tier 4 se farmea con T34 y T29 todo el mundo sabe esa cuestión ahora en alemanes creo que la mayoría de las personas se digámoslo miren para farmear alemanes los Panzer todos los Panzer 4 hasta llegar a los Tigers los Tigers ahí ahí y ojito con el Tiger aunque considero que los Panzer no están nada mal hasta llegar a los Tigers y después bueno aquí se cambia a Tiger te vas con Tiger y aquí después vuelves a saltar otra vez y te vas por Leopards que es lo que yo digo que es lo mejor para farmear primero Panzer después Tiger y después Leopards para farmear se puede decir para farmear eso como quien dice para ir leviando los demás tanques es lo que yo recomiendo claro que tú te vas a querer sacar un Freddy que le saca un Coelia o un Jet Panther pero sí te los puedes farmear con estos tanques que les estoy diciendo pero tanques malos no hay porque los que yo considero tanques malos aparte del Archer por supuesto son estos tieres bajitos franceses y sin embargo bueno tampoco es que te vas a marcar las partidas pero sí considero que es lo más difícil que tiene War Thunder porque los tieres bajos todo el mundo sabe que tiene 1 y 2 es de alemanes todo el mundo sabe que eso y después de ahí bueno se puede decir que es de otras naciones aliados vamos a decir aliados más que nada pero tanques claro que te van a destruir hay personas que no que no se carome yo no sé por qué me destruyen te van a destruir a cualquier persona al crack de los cracks en War Thunder lo van a destruir y es que inclusive hablando de tener buen internet buena conexión todo lo que a ti te dé la gana igual con tanques estos tanques vamos a poner tanques franceses porque si no métete en el foro y pregúntale a los Master Champions del Universo o a las personas que tienen los mejores internet que tienen las mejores conexiones que tienen lo mejor de lo mejor y pregúntales lo que ellos padecieron con los primeros tieres bajos de Francia para que todos estemos es que son cosas así chico miren te van a destruir hay personas que no soportan no porque tú sabes te van a destruir más o menos el índice la persona que le diga mentiras y eso fue lo que yo comenté ahorita en el foro del canal recientemente con unas personas las personas porque mis videos no que tú sabes que tú te la tiras no soy crack no sé jugar veo personas que juegan mucho mejor que yo y lo que les dije fue mire trato de ser lo más original con mis videos trato de no engañar a nadie por eso coloco los bloopers donde me destruyen a cada rato porque las personas que cuelgan videos donde hacen una partida de 7 bajas 8 bajas 10 bajas yo las tengo también periódicamente son personas que en sus canales de youtube montan 2 3 videos a la semana y entonces se hacen yo me hago prácticamente una partida de esas al día y no las subo no las subo por lo mismo porque es una si acaso las demás son 5 bajas 3 bajas 6 bajas antiguamente antiguamente en 4thunder hacerse 10 bajas era un poco más sencillo ahora ya no es tan fácil sacarse 10 bajas en una batalla bueno estoy hablando siempre hablo de batallas realistas ojo con esto entonces por eso también coloco mis videos de que me destruyen para que ustedes vean que también me destruyen porque personas no que tal que a mi siempre me destruyen a todos nos destruyen siempre tenemos más batallas donde nos destruyen que batallas tenemos donde nos marcamos las partidas a las partidas estas personas que suben videos incluyéndome que se montan videos donde tienen un as un ejemplo tienen sacado un as y entonces se hacen batallas 8 9 10 12 bajas con un vehículo eso es muy esporádico entonces pero eso sí ellos te van a montar esas batallas no te van a montar una batalla donde lo destruyen a cada rato como las monto yo no no porque yo tengo que quedar bien delante de la comunidad chicos entonces no se sientan mal es lo que les digo no se sientan mal cuando lo destruyan porque eso nos pasa a todos y el que le diga lo contrario está mintiendo no se sientan mal cuando lo destruyan no porque todas las batallas donde yo me meto y si acaso tengo 10 batallas y necesito alguien que me explica cuál es el secreto o cuál es el encanto de War Thunder para tener 10 bajas y que no me destruyan eso es mentira esto es igual que jugar Call of Duty sabes que vas a respamear vas a dar dos pasos y te van a matar si acaso tienes suerte vas a matar a otro tú estos son estos juegos los juegos de confrontación contra otros jugadores que no tienen IA o sea donde tú no te enfrentas IA directamente sino con inteligencia inteligencia de verdad porque sabes que hay otro usuario del otro lado manejando el otro tanque eso eso te va a poner un reto porque la persona te va a destruir claro después alguien más de repente lo va a destruir a él pero entonces de repente con lo mejor que tú hagas en una batalla tu regular va a ser 3, 4, 5 bajas por batalla o sea siendo bueno siendo bueno vamos a decir así siendo bueno pero también te van a destruir de repente mientras te sacas una batalla de esas vas a tener 3, 4 batallas donde si acaso hace uno es mucho esa es la cruda realidad del juego no es que te pase a ti a nosotros las personas que subimos videos no nos pase eso porque es mentira nos pasa igual lo que pasa es que muchos suben videos donde ellos son los Ashes Master Champion crack del universo ese es el problema no crean son videos es edición chicos no crean que la vida de estos jugadores es todas las batallas siempre así porque no es verdad no es verdad entonces no se sientan más no que cuál es el tanque mágico no todos los tanques son jugables lo que tienes es que tratar de conseguir sus defectos y sus virtudes que puedes explotar de tanque que te puedes mover por aquí que son tanques lentos que tiene recarga lenta que la torreta no le gira bien que tiene poco blindaje por aquí que tiene poco blindaje por allá esto o sea tienes que conocer y después después de conocer tu tanque tienes que conocer cuáles son los defectos y las virtudes de los tanques contra los que te estás enfrentando y bueno chicos creo que los he hinchado ya mucho con toda esta palabra vería y lo que me queda decirles es para aquellas personas que vienen llegando nuevas al canal suscríbanse suscríbanse y metanle el dedo de irse para la campana chicos para que cada vez que ingresen a youtube youtube les informe cuando hay nuevos videos a veces no informa por eso les recomiendo que se den una vuelta por el canal también para aquellas personas que vienen llegando nuevas que están nuevitos nuevitos que están haciendo preguntas como siempre dense una vuelta por las listas de reproducciones que ahí no digo que estén todas las preguntas que puedan querer tener pero muchas cosas así que de repente interfaz plantillas binoculares cómo apuntar el telemetro cantidades de cosas se encuentran en la lista de reproducciones búsquenlo porque todo está ordenadito incluyendo hasta por nación por nación por ayuditas por guitas por tutoriales hay una que es directamente para novatos sé que tengo que volver a hacer otra con las municiones nuevas porque no la he hecho pero denme tiempo chicos porque a veces estoy un poquito corto de time entonces denme tiempito ahora si me quieren ayudar horrible descomunalmente chicos comparten este video cualquiera de los videos que venden dentro del canal en sus redes sociales favoritas nada más ir ahí abajo donde dice compartir clic en ahí abren despliegan la barra de iconos de las redes sociales clic en la de su preferencia o gusto y con eso ya me están dando la ayuda chicos de una manera descomunal impresionante ahora bueno un like tampoco no viene mal chicos hay que recortar un like no viene mal no olviden comentar comenten chicos comenten y vuelvo repito no no se desmoralicen digamos así no se sientan mal porque los destruyen porque eso no los hacen eso nos pasa a todos nos pasa a todos en el juego en este en el que sea nos pasa a todos que no que los demás no a ti te destruyen y de repente tú sales de la batalla la persona que te destruyó nada más te destruyó a ti pasa eso muchas veces más de lo que ustedes se imaginan más de lo que ustedes se imaginan y así es el juego chicos lo que hay es que te trae tener paciencia tratar de ir con calma tratar de aprender una que otra cosita y agarrar de la vuelta las cosas esto es cuestión de práctica de práctica conforme vayan avanzando se van a dar cuenta de que van a ir mejorando poco a poco ahora sí chicos nos estamos viendo en una próxima batalla chao